Ay, bueno, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Por fin puedo ir a ver a mi bebé. ¡Bengi! ¡Bengi! Eso, eso, eso. ¿Vamos? ¿Vamos a comer? Para alimentarme, no hay nada más sano que la comida casera. Pero como veterinaria, sé que lo que es bueno para mí no es lo mejor para Benji. Por eso, para que Benji esté súper bien, solo le doy mi mascota. Porque a diferencia de la comida casera, Mi Mascot tiene el balance perfecto de nutrientes que tu mascota necesita. ¡Míralo! Está increíble. Lleno de vitalidad. Su pelo se ve lindísimo. Mi Mascot. Más brillo y vitalidad.